Me siento como un amigo. Después de meses, Will Smith le pide disculpas a Chris Rock y este también le responde. El mundo quedó impactado cuando Will Smith, uno de los actores más queridos y populares de la historia, se paró en plena premiación de premios Oscar y abofetió al presentador, quien supuestamente era muy amigo suyo, Chris Rock. Después de que él hiciera una broma sobre su esposa, la broma era que no tenía cabello. La razón por la cual Jada Pinkett Smith, la esposa de Will, no tiene cabello, es porque está enferma alopecia, sí, algo de lo cual ella ha hablado en varias ocasiones y confesado de que le causa un gran dolor porque le gustaba mucho su cabello y eso de que simplemente se le caiga le ha causado gran impacto. Pero bueno, lo que pasó, pasó. Chris Rock hizo la broma, Will Smith se paró, lo cacheteó y de ahí todo explotó. Ahora bien, ya habían hablado un poco sobre esto, pero no de manera tan abierta, hasta ahora. Y es que Will Smith ha decidido compartir todo lo que ha ocurrido. Ha narrado, por ejemplo, cómo se sintió de sus acciones, lo que pasó aquel día y tras lo anterior. Ofreció unas grandes disculpas a Chris Rock. Will Smith dejó de manera abierta unas disculpas públicas, diciendo que su comportamiento había sido inaceptable. Incluso dijo lo siguiente y cito, Me siento común a mí. Y ofreció a Chris Rock hablar cuando quiera del tema. Will Smith dijo lo siguiente y cito, Estaba fuera de línea y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. Luego de esto, Will Smith comentó, Me comuniqué con Chris y el mensaje que regresó es que no está listo para hablar, pero cuando lo esté, se comunicará. Te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí siempre que estés listo para hablar. Will Smith también se disculpó con la familia de Chris Rock, especialmente con su madre, la cual en una entrevista comentó que se horrorizó al ver cuando lastimaban a su hijo. Incluso la madre comentó la entrevista, Will Smith también se disculpó de Tony Rock, el hermano menor de Chris. Will dijo lo siguiente, No me di cuenta de cuántas personas resultaron lastimadas en ese momento. También se disculpó con su propia familia, por la tensión que les había provocado a todos, a sus compañeros nominados al Oscar y a los que ganaron, por haberle robado su momento. Además aseguró que Jada, su esposa, no tuvo nada que ver. Ahora bien, Will Smith terminó diciendo, Estoy profundamente arrepentida y estoy tratando de estar arrepentida sin avergonzarme de mí mismo. Ahora bien, Chris Rock no ha hablado abiertamente al respecto, pero en sus presentaciones ha hecho diferentes bromas. Como por ejemplo, en cierto momento dijo, No soy una víctima, hijo de Poe. No voy a un hospital por un corte de papel. Y también dijo, cualquiera que diga que las palabras duelen es porque nunca ha sido golpeado en la cara. Actualmente Will Smith tiene prohibido asistir a los premios Oscar o a cualquier otro de sus eventos durante 10 años. Ese fue su castigo. Pero según expertos, el castigo más grande es cómo lo ve ahora el público. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué opinas de todo este caso? Y en segundo lugar, tras lo que hizo Will Smith, cambió en algo lo que tú pensabas sobre él. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerle. Alto. Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.